Arranca la temporada de la belleza Las primeras emociones en el Miss Venezuela Mundo 2014 Una noche de gala con la animación de la encantadora Carly Ruiz El actor y galán Juan Carlos García como animador invitado La participación especial del triunfador Jesús de Alba Y junto a ellos la bellísima Irene Eser Anfitriones de lujo del Miss Venezuela Mundo 2014 Este sábado a las 7 de la noche por Benevisión Gracias por ver el video